Somos Vostok Printing Sock, una tienda especializada en grabado y sistema de campación situado en el barrio de La Ribera. No solo suministramos los materiales, también organizamos encuentros y talleres y conectamos la comunidad artística de Barcelona. Comprar productos de proximidad nos beneficia a todos como sociedad. Eso también es el caso con el arte. Se necesitan recursos para poder ofrecer una programación de arte de calidad. Échale una mano a los artistas y espacios de artes locales. Si te gusta lo que hacen, demuéstralo y apóyalos también económicamente. Nosotros colaboramos con Art Locals y Young Gallery Weekend y hemos comprado uno de sus postes de arte local. Esta es una obra de Aswan.